Triste noticia. Parte de este mundo está gran actriz infantil. Aún se sabe poco sobre la partida de la actriz y de sus causas, aunque ya circula una versión sobre que padecía una dura enfermedad. Nuevamente el mundo del espectáculo tiene una lamentable noticia, y es que circula la triste noticia relacionada con el programa Chiquilladas, uno de los programas más memorables de la televisión mexicana de los años 80. Desafortunadamente se dio a conocer la noticia de la pérdida de la vida de Karina Castañeda, mejor conocida como Chistorita, un lamentable hecho que fue confirmado recientemente por Rodolfo Mercado, a quien recordamos por su participación en el show como el maguito Roddy. Mi amiga, mi compañera y asistente en Chiquilladas, Karina Castañeda, Chistorita, Descanse en paz. Es difícil asimilar esta noticia. Mis condolencias a su familia y a todas las personas que te amamos y te estimamos. Y evidentemente esa publicación se llenó de decenas de mensajes de condolencias. Aún no se sabe mucho sobre la partida de esta reconocida actriz, pero lo cierto es que ya circula una versión sobre que ella padecía una difícil enfermedad. Se sabe también que dejó este mundo a sus 47 años, así como el luto de sus compañeros y una generación que además creció con este programa. Recordemos justamente que Chiquilladas fue un gran programa en la televisión mexicana y también formó parte de un trampolín para decenas y decenas de niños artistas, como por ejemplo, vio nacer a estrellas como Lucero, Anaí o Alex Sintek. La emisión justamente se hizo popular por la manera en la que estos pequeños realizaban imitaciones y también rutinas de magia ante las cámaras. Pero luego de finalizar las emisiones de este programa, Karina también se perfilaba para continuar su carrera como actriz infantil. De hecho, además se sabe que ella era la más joven de todo el elenco. Sin embargo, por alguna razón se alejó de la escena pública y es poco lo que se conoce sobre su vida, como por ejemplo que hizo algunas participaciones pequeñas en diversos proyectos para la televisión. Ella fue más conocida por ser la asistente del maguito Roddy, aunque también grabó algunas rutinas junto a personajes como Mini Increíble, Fulanita la huerfanita y Chiqui Drácula. Después participó en el programa Alegrías de Mediodía y uno de sus últimos trabajos en la televisión fue precisamente en la telenovela Muchachitas, haciendo el papel de Silvia, la hermana de Leticia que interpretaba Kate del Castillo. Y aunque oficialmente se desconoce la causa de su partida, el diario El Universal estuvo retomando una publicación del tema en Twitter en la que se daba a entender que la causa había sido una enfermedad terminal. Pero lo cierto del caso es que ahora el mundo del espectáculo nuevamente despide a una gran actriz, que a pesar de su corta edad estuvo abandonando este plano terrenal para convertirse en el recuerdo memorable de Chiquilladas en todos nuestros corazones. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.